Hola que tal, amantes del TSG, el día de hoy les traemos la apertura de siesta, la vamos a abrir en este vídeo, let's go Vamos a abrir los sobres de la Elite Trainer Box, pero antes te recuerdo que tienes el 5% de descuento si utilizas el código MrToro5 Para mejorar más rápido en el Pokémon TSG Online o en el Pokémon TSG Live, que ya está a la beta mundial y abierta Esta cajita nos llegó desde Santiago de Chile, de los amigos del Reino de los Duelos Y nos dicen que los miércoles están haciendo ligas, así que vayan a darse una vuelta por allá, vayan a jugar al Reino de los Duelos Y vamos a ver si conviene o no conviene comprar una cajita de Elite Trainer Box Yo generalmente no suelo comprar, a menos que, no, yo no suelo comprar Elite Trainer Box porque tengo mala suerte Pero espero que esta cajita venga cargadita Oh, tempestad plateada Al abrir la cajita, esto es lo que vemos, caja para separar las pundas del Bullpix de Alola Están bastante bonitas ¿Qué tal son? No lo sé, yo no soy de jugar mucho con las fundas de las Elite Traineries porque se me rompen Codiguito que viene para el Pokémon TSG Online Las muchas, pero muchas energías Que ya tengo un montón de esas, si necesitan avísenme Y los separadores de Bullpix de Alola Que están bastante bonitos Me gusta más la versión clara que es por uno de los dos lados ¿Qué más? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Un clásico, los contadores de veneno y quemadura Y el Beastar Power Que sigue siendo el mismo de todos los productos de Pokémon Luego tenemos los daditos Versión celeste, claro, opaco Y el dado grande que serviría de moneda ¿Con numeritos? Yo me gusta más los dados con puntitos que con numeritos No te voy a mentir Luego, al ser expansión normal, común y corriente Tenemos 3, 6, 7, 8 sobrecitos de Tempestad plateada Let's go Vamos a ver qué trae, qué trae, qué trae Si te perdiste la apertura de la caja de sobres De los 36, de la parte 1 o la parte 2 Te la voy a dejar allá arriba Allá, en la esquina de allá Va a aparecer ahora la cosa esa Black Code, me gusta Partimos potente con un código oscuro Energía planta, 4.20 Un poquito de Ferro Thorn Un poquito de Clank Un poquito de Glally Rals Spinda Subat Vigiljam Vigiljam Stonejourner Rivers Y la carta rara de este sobre Es un Arcanine Dejizuyabi Este ataque hace ¿Cuánto más? 30 más Por cada energía roca unida a este Pokémon Y una vez durante tu turno Podemos mover una energía roca de uno de los Pokémon a este Pokémon Ok Not bad para iniciar La apertura de la Elite Trainer Box La voy a dejar ahí al Arcanine Segundo sobrecito de Silva Tempestad Tempestad plateada Donde las mejores cartas son Lugia Otro código oscurro Bien Vamos allá Energía oscurra Brandon Altaria Muy buen Pokémon Altaria God Toque de Maru Rivers Cartas raras de este sobre Es un Terracion con Brishibrisi Ahí está el Terracion con Brishibrisi Admiren su belleza Esto es arte ¡Aprécienlo! Full a pedra Full piedra Esta Elite Trainer Box Dos hits Un y medio Yo no considero muchos hits Las cartas Brishibrisi Pero bueno Son cosas que pasan Código Tercer Black Code Ojito ahí Que después se van a venir puros blancos Puros blanquitos ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Energía oscurra Fósil desconocido Arakwagni Stonejournal Emolga Meditain Durant Rals Fletchinder Cartada Uh, uh, uh Cricketun Trainer Gallery Cricketun Trainer Gallery Estaba tanto bonito Con el cazabicho Ahí atrás El Dibiri Uh Carta rara De este sobre Es un Lugiavil Let's go Esto amerita un codiguito Para ustedes Tomen ahí Está el codiguito Para que se lo puedan llevar Hermoso sobrecito Con el Dibiri Wood Y el Lugias Vamos a ponerle En los protectores Ahí está Bien cuidado Bien cuidado El Cricketun Y ahora vamos por el Lugias El Lugias B Aunque ustedes no lo crean El B Igual es bueno Porque su primer ataque Descartas Un Agar Tierbastres Para que no te estanque Tan rápido Y ahí está el Dibiri Wood Creo que es una de las mejores Elite Trainer Box Que hemos tenido En la vida Siempre en la Elite Trainer Box Sacamos un solo hit Uno solo Y nada más Y nos quedamos ahí Con las ganas Pobre cosita fea Con las ganas De sacar más cositas ¿Será la mejor Elite Trainer Box De la historia? Si ahora viene un código oscuro Un Black Code Lo dudo Lo dudo que venga Black Code Yo creo que ahora Ya hay puros blancos Puros blanquitos Racistas Black Code Por cuatro A perro Esto se viene bueno entonces Está cargada Esta Elite Trainer Box Está más cargada Que la caja Energía cuatro Veinte Un poquito de Candice O Inverna Croc Croc Vigillem Dratini Fivas Haciéndola Mi Misión Murkrow Ok Un Venonaut Reverse Porque está al revés Ajá Se mamó Un Fan Pit Un Slurpuff Reverse Y la carta rara de tesor Es un Terrakion Por dos Segundo Terrakion Para la baraja De los Keldéo Que en la caja Me tocó un solo Keldéo Y Virisium Creo que no me tocaron O si me tocó uno Por ahí No recuerdo No recuerdo Fueron muchas cartas Yo me digo El sobre día a día Código blanco Energía eléctrica Un poquito de Wallace Un poquito de Jinx Me gusta Jinx Me gusta Me gusta Buena carta Brandon Growlithe Clink Wildmare Dratini Pivas Carta 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 Reverse Hypno Que se utiliza para la baraja De fase 1 Eventualmente Te permite sacar dos Pokémon fase 1 Y ponerlos en la banca Carta rara Es un Será ahora Costa de retirada 0 Y si el Pokémon activo Es su evolución Pegamos de 30 más 60 Por debilidad 120 Bastante bajito Ahí el El cerrado Quedan 3 sobres Yo Ya me doy por pagado 2B 3B 1 de Gallery 2 de Expansión Not bad Código blanco De hecho 1, 2, 3, 4 Media vuelta Energía Roca, Piedra, Tierra, Lucha El Anorith Un poquito de Fósil Desconocido Un Glali Un Petilit Otro Pikachu Un Growlithe Un Klink Un Whelmer Un Sunquit Un Reverse Y la carta rara De este sobre Es un Delphox Not bad Not bad con el Delphox ¿Podría ser mejor? Yes sir Pero ya sacamos Lugia Sacamos Arcanine Y Cricketun No creo que alcancemos A recuperar la inversión A menos que vendamos la energía Oscuro 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 Quizás Recuperemos la inversión Quizás Tal vez Quizás Tal vez Por ahí se dijo Energía Oscura Ferro Thorn Toxic Rock Profesor Laventon Rotom Bunelby Drippy Fumpy Plechin Dudrigón De la Trainer Gallery Que se adelantó un poquito ahí Dudrigón De la Trainer Gallery Carta rara de este sobre Hacemos 100 puntitos de daño Con la Hearthstone Bro Carta Beastar Herramienta Me gusta Esta dicen que Para el Urchifu La Piedra La Stone A Pedra Tenemos que tener Tener energía Y se la ponemos a un Pokémon B Puede ser B B Max Beastar Y ganamos este Beastar Que lo podríamos quemar De inmediato Y el Dudrigón De la Trainer Gallery Que está bonito Está bonito Está bonito El Dudrigón Ahí está el Dudrigón Y el último sobresaco De esta Elite Trainer Box Que vino cargadita Vino cargadita Vino cargadita Dos códigos blancos Solamente Bro Best Elite Trainer Box Un poquito de energía 420 Venom Mod Wallace Lanturn Que más El Gem Ungus Sandcast Relicant Faulucha Rotom Como carta Reverse Y la última carta Con la que cerramos La Elite Trainer Box Es un Wallace Rainbow Rainbow A perro Es Rainbow No soy fanático De las cartas Rainbow Pero Mira ese hombre Que te dice Vení, vení Wallace Como carta Rainbow Un poquito de repasito A lo mejorcito Que nos tocó El día de hoy Un poquito de Wallace Un poquito de Dudrigón La Piedra A Pedra Cricketumbi Lugia Alcanny de Hisui Terrakion Delfox Un ser ahora Y un Terrakion Como se nos fue tan bien Les vamos a dar A ti Que te queda hasta el final De la apertura Este código Que es el de la Elite Trainer Box Para que lo canjees en el Pokémon 3 en G Online Y tengas estas funditas Más las energías Para poder jugar digitalmente Así que muchas gracias Por ver el vídeo Agradecer de todo corazón A los miembros del canal Muchas, muchas gracias Amigos miembros del canal Se les agradece un montón Nos vemos en el próximo vídeo Recuerde que tienen 5% de descuento Si utilizan el código Este de acá No, la cámara Este de acá Código MrToro5 En ptsghostdoor.com Y nos vemos en el próximo vídeo Mira un Lugia Un Cricketun La herramienta Y el Wallace Bro Bro Buenísima Buenísima Nos vemos Pronto Chao, chao Se cuidan Un montón Bye, bye Un besaco Chaíto La Elite Trainer Box Vino Vino recargada Esta Elite Trainer Box Nunca tengo tanta buena suerte Con la Elite Trainer Box Bro Lo ¿Qué está pasando? Va a temblar Que mío Que mío Que mío Nos vemos Chao, chao